Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando mi top 10 de productos de alta gama en los que yo siento vale completamente la pena invertir. Hace aproximadamente poco más de un mes les subí un video de mi top 10 de productos económicos que yo recomendaba muchísimo, pero también algunas chicas me han preguntado qué productos de alta gama son en los que sí vale completamente la pena invertir y yo les voy a estar mostrando hoy 10 de ellos. Y es que ya tengo hace bastante tiempo, los tengo súper súper probados y según la experiencia que yo tengo los recomiendo a mil y siento que si te animas a comprar alguno de estos productos que por supuesto son productos bastante costosos, siento que no te vas a arrepentir porque la calidad de cada uno de ellos vale completamente la pena. Así que si quieren saber cuáles son esos 10 productos, comencemos. Antes de iniciar, el maquillaje que llevo ahorita en los ojos, así súper súper dramático, muy al estilo Instagram, se los grabé y ya debe estar en el canal. Así que les dejaré el enlace en la pantalla por si se perdieron ese video, pero bueno. Voy a iniciar con mis productos favoritos para el rostro. El primero que les quiero enseñar es el Professional de Benefit. Sé que este es un producto que ya lleva bastante tiempo en el mercado y seguro muchas de ustedes lo conocen. Es una prebase que te ayuda sobre todo a minimizar la apariencia de poros y es buenísimo. Borra casi por completo la apariencia de poros, rellena muy muy bien, deja muy lisita la piel, es como una cremita súper suavecita. A mí me encanta y les digo, si se animan a invertir en este producto, no se van a arrepentir porque realmente funciona súper súper bien. Y pues este tenía que estar en mi lista. El siguiente producto, esta es una base de maquillaje y no se les va a hacer sorpresa. La sigo teniendo en su cajita. Esta es la Peach Perfect Comfort Matte Foundation de la marca Too Faced. Ya les hablé bastante de esta base. Es una base súper súper versátil. Sirve para pieles secas, para pieles normales y para pieles grasas también. Esta tiene una cobertura media, modulable, que puede ser ideal ya sea para el día a día o si quieres para un evento especial también, porque aguanta muy muy bien el paso del tiempo. Me gusta muchísimo y ya les mencioné también en su momento que esta contiene 48 ml, que cuando estamos acostumbrados a que las bases contengan 30 ml, siento que eso equilibra muchísimo más lo que es el tema del precio, porque es una base costosa. Entonces para mí vale completamente la pena y el momento en el que esta se me termine, sí la pienso reponer. Después tengo un corrector también de la marca Too Faced y también lo tengo en su cajita. Este es el Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. Su nombre también es eterno, pero este es un corrector que me ha enamorado desde la primera vez que lo he utilizado. Este tiene una cobertura full buenísima, pero es muy muy cremosito, fácil de difuminar y al igual que la base, este contiene bastante producto. Este de hecho tiene 15 ml, cuando generalmente los correctores tienen entre 8 ml, muchos tienen 5 incluso, pero este tiene 15 y de la misma manera siento que eso ayuda muchísimo más a balancear lo que es el tema del precio. Lo recomiendo tanto para pieles secas como para pieles normales y grasas. Quizás en grasas obviamente hay que sellar para que aguante más, pero las pieles secas no les va a resecar, no se les va a hacer pesado a pesar de que tiene una muy alta cobertura. Vale recalcar también que en todos estos productos no solo pagamos el precio por el producto, sino también desde el envase. Es un producto que se siente bastante pesado y ya les dije el tamaño. Tengo bases de maquillaje que tienen este tamaño de envase. Entonces realmente es uno que voy a recomendar y que sin lugar a dudas es uno que se ha vuelto esencial en mi colección de maquillaje y que no dudaría en reponer una y otra y otra vez. Siguiendo con más productos del rostro, este también se ha vuelto en un favorito en mis últimos 6 meses. Este es el Tantour Contour and Bronzer Cream de la marca Huda Beauty. Yo lo tengo en el tono Fair y es un contorno en crema. Realmente la calidad desde el empaque, como les mencioné, es un lujo, pero en sí el producto como tal lo vale todo. Es demasiado cremoso, la pigmentación está ahí, se difumina súper fácil y no mueve la base que tienes debajo. Es un producto que me encanta. A pesar de que parece que tuviera poca cantidad, este contiene 11 gramos con muy, muy poquito producto. Tienes lo suficiente para distribuir en el rostro. Entonces para mí este sí vale la pena. Les dije que yo no era tan fanática de los contornos en crema, pero creo que este es el mejor que he probado y uno en el que siento yo vale completamente la pena invertir. Después seguimos con un bronzer en polvo y es el Hoola de Benefit. Sé que han escuchado mucho de este producto y es que realmente merece toda la fama que tiene. Ya tiene bastantes años en el mercado y este es un bronceador en polvo buenísimo. Se difumina súper, súper fácil. Este tono es ideal, que podríamos decir es el Hoola original. Tienen también el Hoola Caramel, que creo que es el más oscuro. Y el Hoola Light para las chicas mucho más blanquitas, mucho más claritas de piel. Es una fórmula buenísima y me encanta cómo se difumina. Es un producto que vale la pena comprar porque también te presenta variedad en sus tonalidades. Y eso es algo que creo que es el común en las marcas de alta gama. Tanto en el contorno en crema, el corrector y la base que les mostré hay un montón de tonalidades. Entonces no sucede como muchas marcas económicas de maquillaje que solo tienen 3, 4, 5 tonos de base. Estos no. Al ser productos de alta gama, pues sí tienen un rango súper amplio. Por lo que estoy segura que ustedes van a poder encontrar sus tonos en esos productos. Después tengo este rubor y es el de Too Faced. Este es el Love Flush. El tono es el Love Hangover. Este es el único que tengo, pero en sí lo que me gusta, aparte del tono, es la fórmula. Es un rubor súper, súper cremoso. A pesar de que tiene un acabado en polvo, es bien cremosito. Tiene un espejo. Ya les dije, los empaques son un lujo en estos productos. Pero a la hora de transferir a la piel, tiene una pigmentación media tan, tan buena que no es ni demasiado pigmentado que te vayas a pasar, ni tan suavecito que tengas que construir muchas, muchas capas. Siento que la pigmentación está en su punto. Había escuchado que este producto lo estaban descatalogando o lo estaban discontinuando o lo iban a retirar del mercado. Pero lo he seguido viendo. No sé si era simplemente un rumor. Así que es por eso que yo les estoy mencionando y recomendando este rubor ahora. Porque van a poder seguir encontrándolo. Y realmente me gustaría probarlo en otros tonos. Pero este que les repito es el tono Love Hangover. A mí me tiene fascinada. Es un tono entre rosa y coral. Así, justo en el punto medio que a mí me encanta. Y pues es uno que también recomiendo demasiado. Ahora sí, vámonos a pasar a los ojos. Y el primer producto que les quiero recomendar es el Pro Longwear Paint Pot de MAC. Esta es una sombra en crema. Pero se ha venido utilizando ya desde hace mucho tiempo como una prebase. Esta yo la tengo particularmente en el tono Painterly. Que es un tono piel clarito. Bien, bien bonito. Tiene buena cobertura. Empareja súper bien la tonalidad del párpado. Y como prebase funciona excelente. Desde que me llegó no he parado de utilizarla. Porque realmente hace funcionar cualquier sombra que pongas. Cualquier paleta de sombras que pongas encima de esta prebase funciona excelente. Ayuda a que las sombras duren más. A que pigmenten más. Y a que se difuminen mucho mejor. Entonces siento que por la cantidad de producto también. Que aunque es un envase pequeño. Contiene 5 gramos. Pero utilizas muy poquito. Y aunque yo lo he utilizado bastante. Quiero que vean que apenas si le estoy empezando a hacer ahí una curvita. Entonces para mí también es un producto que vale completamente la pena. Si quieres invertir en una prebase buena. Esta está súper recomendada. Como paletas de sombras. Si ya llevan tiempito en el canal. Estoy segura que van a saber cuáles. Les voy a recomendar. Y si son las paletas de Anastasia Beverly Hills. Estas que tienen el formato de 14 sombras. Me encanta. Me encanta esta fórmula. Yo tengo tres de ellas. La Subclam de la que les hablé muchísimo. Tengo la Subculture que recién les hice un video. Y quedé fascinada con esta paleta. Y la Jackie Aina que también es una consentida mía. Ya depende de los tonos de sombras que ustedes estén buscando. Que más les guste. Pero en general lo que les puedo hablar. Englobando en sí las paletas de Anastasia. Su fórmula es súper pigmentada. Fácil de difuminar. Bien cremosita. Muchas de estas paletas tienen tonos muy muy únicos. Que me encantan. Y pues si tienen la oportunidad de probar cualquiera de estas paletas. Ya sean estas tres. O cualquiera de todas las paletas que tiene Anastasia. En general les digo. La marca está muy recomendada. Y valen cada centavo que pagas por estas paletas. Ya casi llegando al final. Tengo esta sombra de la marca Stila. Que igual me ha parecido demasiado buena. Esta es de su línea Glitter & Glow. Yo lo tengo en el tono Burnish Sienna. Y es una sombra tan buena. Al ser una sombra líquida. Llega a fijarse en el párpado. Y no se mueve. Tiene una excelente pigmentación. Tiene una amplia variedad de tonos también. Yo solo tengo esta. Que en realidad es una mini talla. Pero si tienen la oportunidad de probarla. Ya sea en este tamaño. O en los tamaños grandes. Creo que vale completamente la pena. Al ser una sombra líquida. También no es algo que se te vaya a acabar tan tan rápido. Porque igual con muy poquito producto. Logras abarcar todo el párpado móvil. Y le da un twist a cualquier maquillaje. Súper lindo. Si quieres volver un maquillaje más brillante. Con un pop de color. O algo más de noche. Estas sombras son ideales. Y ya por último. El último producto que les quiero recomendar. Es la máscara de pestañas Better Than Sex. De la marca Too Faced. He escuchado muchas personas hablar. Decir que la Lash Princess de L'Oreal. Era un dupe de esta. Para mí la Lash Princess. No es una muy buena máscara de pestañas. Y de hecho se los saqué en mi video de decepciones. Que si no lo vieron. Se los dejaré enlazado en la pantalla. Pero a mí esa máscara de pestañas. No me ha gustado. Y no por nada del mundo. Yo la puedo comparar con la Better Than Sex. A pesar de que tengan el cepillo bastante similar. Creo que es lo único que tienen parecido. Esta me da muchísimo volumen. Y muchísima longitud. Realmente parece que tuvieras pestañas. Las postizas cuando utilizas esta máscara de pestañas. A mí me encanta. Y aunque hay dentro de farmacia. O dentro de productos económicos. Máscaras de pestañas que son muy muy buenas. Y que yo también he recomendado un montón. Hasta ahora no he encontrado una que sea mejor que esta. Si tienen la oportunidad de probarla. Se la recomiendo bastante. Esta no es a prueba de agua. Pero sí tiene su versión a prueba de agua. Que tiene el empaque verde celeste más o menos. Un verde agua. Súper bonito. Pero si a ustedes no se les cae el rizo. Con las máscaras de pestañas regulares. Para mí esta es una muy muy buena. Y si en el momento en el que se me acabe. Si tengo la opción de volverla a reponer. Lo haría sin pensarlo dos veces. Ya la tengo bastante tiempo. No se me ha secado. Y pues les digo también. Desde el empaque. Es un lujo. Esta máscara es bastante pesadita. Y me encanta sobre todo la fórmula. Entonces yo sí recomiendo ampliamente la Better Than Sex. Tiene una fórmula increíble. Pero bueno chicas. Es así como llegamos al final de este video. Espero realmente que les haya servido. Por si estaban pensando comprar alguno de estos productos. Y si ya los tienen. Coméntenme en la cajita de comentarios. Cómo les han funcionado. Si les han gustado tanto como a mí. Y si fue así. Ya saben. No olviden darle like a este video. Suscribirse en el botoncito rojo. O activando también la campanita. Para que YouTube les notifique. Apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.